Gracias, muy buenos días. Hay por todos lados frases de todo tipo, pero dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso aplica perfecto para el tema de las carreteras a cargo del sistema estatal de caminos. Mire, ayer le mostrábamos imágenes que evidencian el terrible deterioro de estas vías a cargo del gobierno estatal. Un trabajo nuestro compañero Luis García y los alcaldes también, como el de Ciénaga de Flores, la alcaldesa de Allende, confirman que el problema es real. Ellos lo ven, pero no todos. Hay otros que no. Uno de ellos es el secretario general de gobierno, Manuel González. Él dice que todo está perfecto en esas carreteras. Tal vez tiene mucho tiempo que no pasa por ahí y no ha percibido que los poco más de 3 mil kilómetros que componen este sistema están para llorar. Por lógica elemental, lo que provoca el desgaste es el uso y por consecuencia se requiere mantenimiento, pero ¿a poco no esta última palabra, mantenimiento, es medio desconocida últimamente por las autoridades? Seguro se ha dado cuenta, no son las carreteras en otras cosas que están desatendidas, descuidadas. Bueno, pero es lógico también si vemos que en el tema de las carreteras, los años 2017, 18 y 19, les aprobaron cero pesos para el rubro de inversión. Por eso están ahí los baches y los problemas, pero si hubo dinero para reparaciones y mantenimiento y no se entiende por qué tampoco ese dinero se usó. Si no podemos esperar que los caminos muestren su mejor cara, pues la única manera es que se invirtiera dinero y no se hizo. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la autoridad? ¿A el señor Manuel González, que nos pinta todo bonito, que no pasa nada? ¿O a las imágenes y a los alcaldes que claman por mejorar los caminos? En cuanto al señor Manuel González, pues esa es la costumbre. Oiga, señor Manuel, ¿están cobrando de mal los camiones? No, no pasa nada, no es cierto. Oiga, señor Manuel, ¿hay un aumento de delitos? No, no pasa nada, todo está muy bien. Tiene esa calma que a veces se necesita en la política, al menos públicamente, antes muerto que sencillo. Es una práctica común, con todo respeto al señor Manuel González, pero así seguido nos responde a todos. Pero aquí en el tema de las carreteras, es evidente que algo anda mal. En 2019, por ejemplo, se invirtieron para conservación y mantenimiento de las vías más de 937 millones de pesos. En 2010, 561 millones. 2011 dio un brinco a 1688. Y así, año con año, había inversión hasta el contrastante 2017, cuando se les olvidó y le asignaron cero pesos al sistema estatal de caminos. Y ahí empezó el problema, un problema que existe. En fin, es muy temprano para tanto número y para hacer coraje. Es mejor si usted nos quiere contar su experiencia en las carreteras, pues es bienvenido. Esto sirve que es más claro todavía, porque de que están mal, no hay duda. Bueno, nosotros sí lo vemos. Las imágenes también hablan por sí solas. Que pasen buenos días.